En Chihuahua lo agarraron sin tener una razón A Tila no les gritaban, ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas, quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba Carlos dice no lo niego, me gusta ser pistolero Me gusta mucho las hembras Una vez los persiguieron, llevaban un contrabando Con parquilla armada de fuego Dicen que venían del sur, en un carro colorado Traían cien kilos de coca Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado El carro ya se paró Ya está cayendo la tarde Y a mí me late teniente Que va a sudar pa' llevarme Me acusan de muchas cosas Pero nada comprobado Una camioneta gris Con placas de California T-T-T-California Traía llantas de carrera Con sus rines bien cromados Motor grande y arreglado Pedro se sentía seguro Traían la llanta del carro Repletas de hierba mala De hierba mala Eran Emilio Varela Y Camerías La Tejana La Tejana Llevaban unos paquetes Que Houston era su destino En los paquetes Llevaban Veinte kilos De la fina Veinte kilos De la fina Nauro Cantú Villarreal Fue el que traicionó A Quintana Cuando llevaba Una carga Para entregarla A la mafia Ay Firmó Su sentencia Ya anduvo Asalto De mata Ay Volaron Los buitres Yo Yo Conocí Bien Emilio Al que Camellia Matara En un Callejón Oscuro Sin que Se supiera Nada Pero Los contrabandistas Esos no Perdonan Nada Perdonan Nada El carro Ya se paró Ya está cayendo la tarde Y a mí Me late Teniente Que va a sudar Pa' llevarme Perdonan Y a rojo No le busques Te voy a soltar Las manos Pero Me dices Tu nombre Y a dónde Iba El contrabando Ya me arrancaron Las plantas Y me amarraron Las manos Y con Tantas Calentadas El nombre Se me Ha olvidado Tu reverías De saber Somos Casos Diferentes Yo soy Hombre Natural A ti Te hicieron Teniente Mas Como Voy Escaparme Te voy A contar Un cuento Seiscientos Mil Centenarios Era el robo De Sarmiento Lo llevé A San Salvador Y así Ayudé Al movimiento Te voy A contar Un cuento Dicen Que venían Del sur En un carro Colorado Traían Cien kilos De coca Iban Con rumbo A Chicago Así Lo dijo El soplón Que Los había Denunciado Ya habían Pasado La aduana La que Está En el Paso Texas Pero Mero San Antonio Los estaban Esperando Eran Los Rinches De Texas Que Comandan El Condado Una Sirena Lloraba Un Emigrante Gritaba Que Detuvieran En el Carro Para Que Lo Registraran Y Que No Se Resistieran Porque Si no Los Mataban Sirena 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 M16 Cuando Iba Rojiendo El Aire El Faro De Una Patrulla Se Vio Volar Por El Aire Así Empezó Aquel Combate ¿Dónde Fue Aquella Masacre Música Trae Cien kilos De Coca Una Camioneta Gris Con Placas De California La Trae Bien Arreglada Pedro Márquez Y Su Novia Muchos Dólares Llevaban Para Cambiarlos Por Drogas Trae Llantas De Carrera Con Sus Rines Bien Cromados Motor Grande Y Arreglado Pedro Se Sentía Seguro No hay Federal De Caminos Que Me Alcance Te Lo Juro Su Destino Era Acapulco Así Lo Tenía Planeado Disfrutar Luna Luna De Miel Y Al Regreso Aprovecharlo Con Cien kilos De La Fina Que En la Gris Habían Clavado Sal Salieron De San Isidro Procedentes De Tijuana Traían La Llanta Del Carro Repletas De Hierba Mala Eran Emilio Varela Y Camería La Tejana Pasaron Por San Clemente Los Paro La Emigración Les Pidió Sus Documentos Les Dijo De Donde Son Ellera De San Antonio Un Hembra De Corazón Un Hembra Si Quiere Un Hombre Por Él Puede Dar La Vida Pero Hay Que Tener Cuidado Si Sembra Se Siente Herida La Traición Y El Contrabando Son Cosas Incompartidas De Reinos A Procedentes Pasaron Por El Encino Chequeo Chequearon Sus Pasaportes Y Siguieron Su Camino Llevaban Unos Paquetes Houston Era Su Destino En 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 Paquetes Llevaban Veinte Kilos De La Fin Música Muy Adentro Lo Ocultaban Del Tanque De Gasolina Por Eso La Empaquetaban En 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 De La Mafia Y El Destino Nunca Nadie Se Es Escapado El Que Anda Por Buen Camino No Debe Andar Preocupado Pero Ramiro Y Fortino La carga se habían robado Aquí el que la hace la paga La oroca en tu Villarreal Fue el que traicionó a Quintana Cuando llevaba una carga Para entregarle a la mafia Ahí firmó su sentencia Ya anduvo a salto de mata En la ciudad de Joliet Y también en sur Chicago Ya se sabía del soplón Y lo estaban esperando Y dicen que en Kansas City Pudo escapar de milagro Un policía deshonesto Que también murió en la quema Dijo que estaba escondido En la ciudad de Las Vegas Que ya se iba para Europa Nomás cobrando unas deudas Ahí volaron los buitres Este fue un fin de semana Pero lo encontraron muerto Lo había matado una dama Una mujer muy bonita Que bueno día de Quintana Han volado los buitres Yo conocí bien Emilio Al que Camellia matara En un callejón oscuro Sin que se supiera nada Pero los contrabandistas Esos no perdonan nada La banda la perseguía En la Unión Americana También mandaron su gente A buscarla hasta Tijuana Solo Dios podría salvar A Camellia la Tejana Una amiga de ella dijo Señores, yo no sé nada Pero dicen que la vieron Cerca de Guadalajara Mentando Emilio Varela Y dicen que hasta lloraba La misión ya está cumplida Martín Estrada Contreras Un taure profesional Lo respetaba Lo respetaba la gente Porque jugaba legal Era pa' todos derechos Sabía perder o ganar Pero una joven hermosa Le llegó al corazón Él la convierte en su esposa Ante el altar del Señor Es para él una rosa De su jardín linda flor Al pueblo Llevo un culo Que a Martín vino a buscar Pero Martín perdió todo Ya no tenía que apostar Si quieres mirar Si quieres mirar mis cartas Tienes que pagar por ver Martín contesta sereno Te apostaré mi mujer Tenía una mano segura Tenía una mano segura Sabía que no iba a perder Se destaparon cuatro haces Se sintió Martín morir Del juego así son las leyes Hay que aprender a sufrir Tenía un pócar de reyes No había ni que discutir Martín salió con un rayo Y en dos horas regresó Su esposa iba a su lado Todo en silencio quedó El juego así son las leyes Cantaremos un corrido De tres amigos sinceros Que se miran como hermanos Porque ellos lo han demostrado En la frontera les temen Y siempre andan bien armados Carlos dice no lo niego Me gusta ser pistolero Me gusta mucho la sembran De Miguel siempre se ha dicho Ese hombre es como una fiera Pedro muere donde quiera Miguel es hombre que viene Del mérito Michoacán Carlos Radique Laredo Es hombre a carta cabal Pedro nacido en Reynosa Nunca se sabe raja Una vez los persiguieron Llevaban un contrabando Con parquilla y armas de fuego Metidos estamos todos Hay que seguir adelante Nunca hemos tenido miedo Ya llegando a la garita Carlos le dice a la garita Carlos le dice a Miguel Presiento es una celada Y es de ese chino maldito Salte fuera del camino No daremos la escapada Me gusta ser pistolero En Chihuahua lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa A Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron Partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Se oyen gritos de terror Y tres hombres que lloraban Atila no se reía Y más los amenazaba Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo les dejó Arbun Estudio Arbun Estudio